Bien, bien, no tan bien como vos, la verdad que paisaje espectacular ese que nos mostrás, que maravilla. La verdad que sí, un placer, un placer recibir esta nieve que tanto nos está haciendo falta por aquí, algo de humedad, unos días bastante secos. Te va a quedar humedad por un buen tiempo, digo. Contanos un poco cómo amanecieron, además de este espectacular paisaje con la nieve, en cuanto a la accesibilidad. Recién comentábamos que no hay clases, la Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases porque se complica. Llegar a los colegios. Contanos vos cómo está el tránsito en esa zona. Totalmente, mira, la verdad que recién yo estoy arrancando de casa, así que pronto me voy a encontrar con cuál es el estado de la accesibilidad. Normalmente las máquinas ya tienen que estar trabajando para poder despejar porque si bien el valle es grande, el gran problema principal es la accesibilidad en estos casos. ¿Vos estás en el corazón de Potrerillos? Tal cual, yo estoy en Las Carditas, en El Salto. Qué paisaje, maravilloso. ¿Cómo ha estado la temporada? Ayer escuchábamos a algunos colegas tuyos de Uspallata que nos decían que bajó muchísimo, un 70% en las últimas semanas. ¿Qué panorama tienen ustedes? La verdad que sí, la verdad que sí, bajó bastante. Si bien tuvimos un julio que pudimos trabajar, no fue el mejor, pero la verdad que pudimos trabajar bien. Pero bueno, es notable de que también ahora comienza la temporada baja, ¿no? Que es ya posterior a julio y ya hasta diciembre prácticamente. Aquí, por ejemplo, es temporada baja. ¿Y ustedes están sintiendo ese impacto en la merma del turismo? Totalmente, sí, 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 lo estamos sintiendo en la merma del turismo, en los impuestos, en un circo que hay que mantener durante todo el año. Porque la verdad que nosotros como emprendedores es un desafío este tema, porque la verdad que nosotros mantenemos el servicio durante todo el año. Claro, claro. Bueno, Carlos, más allá de esto que nos marcás, porque ustedes viven de eso, amanecer así te digo que debe ser agradable, ¿no? Ojalá mejore la situación económica y tengan una buena temporada baja, pero que sea buena. Pero ya amanecer así, la verdad que debe ser muy bonito. Totalmente, sí, 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 sí. La verdad que, como te comentaba, nosotros seguimos trabajando. La verdad que se ha notado, como decías vos, la baja temporada, pero si bien así, seguimos trabajando, seguimos recibiendo gente, turistas seguían visitándonos, ya sea Brasil. Ayer estuvimos con una pequeña familia ahí de brasileros charlando y sí, sí, la verdad que sigue todo funcionando. Bueno, Carlos, te agradecemos.